...sal o clarijero, una cinta colorada o atar unido con siete colorines o incluso de unas piedras coloradas porque el color rojo brinda protección y representa la llama ardiente del Espíritu Santo y con esto se protegía de todo malo. Esto es lo mismo que se hace cuando se tiene un hijo en brazos, para protegerlo de los chanetes o evitar el mal de boca. Se le atan la mano a una cinta roja o colorines o un ojo de venado. Otros más pegaban un espejito para evitar que los malos aires o oraciones malas llegaran al instrumento y el espejo pudiera reflejarla hacia la persona que enviaba las malas energías. Esta era la lucha silenciosa entre lo divino y lo maligno, que se libraba en un guamango campesino de una hierbeca. El fandango hoy en día corre el riesgo de que se proyecte como solamente diversión y música. Una fiesta en la que todos se afinan por cuatro cuarenta, que en un son dura cuarenta minutos y en un fandango se tocan seis u ocho sones, dista mucho de los guapangos que se hacían y hacen en algunas rancherías, donde el percutirle a algunas mujeres y pareja de bailadores son fundamentales para hacer música, con dos o tres aranas y una guitarra de son, y en las que cada son tenía su porqué, su intención, su momento, y en las que cada familia guarda por lo menos una historia. Sí, el guapango ha crecido en número de participantes, de ejecutantes, de virtuosismo, de ímpetu para ver quién gana a cantar y a bailar más fuerte, y a ver quién amanta más como si fuera una distinta. Y las historias, aquellas que le dan color a esta festividad, la inmensidad de sones, ¿dónde nos encontramos en esos guapangos de ahora? Los versos, las improvisaciones musicales y dancísticas, ni se escuchan, mucho menos se aprecian. Los Cultivadores de Son es una agrupación que desde hace más de treinta años, toca los sones, canta y baila de una manera característica de la región de San Andrés Tuxla, y a muchos, tristemente, les parece apurrido. Afortunadamente, para los que hemos conocido a esos sandalos campesinos, y para todas las personas que vieran a explorar estas historias valiosas, creencias, tradiciones, prácticas y vivencias de mujeres y hombres de los Tuxla, la editorial madre y hijo del puerto de Veracruz, realizó un conjunto con nuestro querido Andrés Moreno Magia, esta hermosa visión que ilustra a uno de los géneros, amigo de todas y de todos los habitantes del mundo mágico y real. Así que pido un aplauso generoso para Andrés, y les sugiero afinar sus instrumentos, a todo lo que ellos traen, para poder acompañarlos en el fandango que llevarán al final de mi concierto. Muchas gracias. Gracias.